¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en OppoFind X2 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Personalizaciones y aquí pulsamos Fondos de pantalla. Y ahora podemos establecer un fondo preinstalado, un fondo dinámico o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Galería, elegimos una foto de aquí. Pulsamos Aceptar y Continuar, Permitir. Y aquí podemos editar un poquito la imagen. Pulsamos Aplicar. Y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de pantalla de inicio o el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción. Esperamos un poquito. Y ahí está, como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.